Chacha Ponce es cumbia Y mi querer, yo sin condición Porque amar es bueno, si es de corazón Y el saludo va para el licenciado Dimensión X de Queens, Nueva York Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión O el amor el que tú me das No el querer que deseamos más No el amor no hay medida alguna No el querer que queremos más Para sonidos amor latino, New York De Oscar y Sebastián y Java Y la dinamistía Hidalgo, sonido killer El asesino de la cumbia, New York Te di mi querer, yo sin condición Porque amar es bueno, si es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de tú Perdidos entre nosotros, perdidos en el tiempo de nuestra pasión Amar y querer solo es cosa de tu amor O el amor el que tú me das No el querer que deseamos más No el amor no hay medida alguna No el querer es querer nada El amor el que tú me das No el querer que deseamos más No el amor no hay medida alguna No el querer es querer nada Para la vaca mayor, sonido nuevo amanecer, gracias a Vinci Gracias por ver el video